¿Por qué se demora tanto en contestar? Aló. ¿Dónde estás, ah? Grace, en mi cuarto, ¿por? Porque te demoras un montón en contestar. Grace estaba en el baño y tú sabes que no me gusta que me hables así. Perdóname, pero no estoy acostumbrada a no darte las buenas noches personalmente. ¿Se le ofrece algo, joven Nicolás? ¿De quién es esa voz? ¿Quién es esa voz de Peter? ¿Quién más? Conozco muy bien la voz de Peter, Nicolás, y esa no era su voz. ¿Dónde estás, ah? Seguro en la casa de uno de tus amigotes. Aló, Grace. Hola, Peter. El joven Nicolás me dijo que quería saludarme. Yo... ¿Que descanses? Tú también, Grace. Pásame, pásame. Gracias. ¿Más tranquila? Perdón. Ya, olvídalo, olvídalo. El embarazo es lo que te tiene así, lo sé. Pero eso sí, mi amor, cuando nazca la bebita todo va a ser distinto, ¿verdad? Te lo prometo. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, Grace. Sueña conmigo. Tú también. Esa vez le estaba mintiendo. Tenga paciencia, joven Nicolás. Sí, ya sé, ya sé. El embarazo, el embarazo, ¿no? Buenas noches, Peter. Buenas noches, Peter. Taz en ringside. Y qué show we've got for you tonight. Absolutely cold. ¿Sabes what? ¿Aló, Grace? Hola, mi amor. ¿Cómo amaneciste? ¿Eh? ¿Ya amaneció? Son las ocho y media. Levántate. Sí, sí, ya voy, ya voy. Yo te llamo después de que salgas de la ducha, ¿sí? También te quiero mucho, mucho, mucho. Cinco minutitos más. Todavía es temprano. Qué raro que Lucifer no haya llegado. ¿Y si está enferma? Bueno, eso no es mi problema. Señorita Lucifer, le he dicho mil veces que no me gusta que llegue... Buenos días, Miguel Ignacio. Anita Miller, pero qué agradable sorpresa. Discúlpame por entrar así a tu oficina, pero es que no había nadie en la recepción. No, no te preocupes. Lucifer está retrasada el día de hoy. ¿Lucifer? ¿La amiga de Francesca? ¿La ladrona de celulares? Sí, sí. ¿Por qué? ¿A ti también te robó tu celular? Así es. ¿Ella es tu secretaria? Sí, bueno, ya dejó la mala vida y se ha reinsertado a la sociedad. Sí, ahora para coger un clip tiene que pedir permiso. Pero, pero por favor, pasa. Toma asiento. Muchas gracias. Gracias. ¿Te sirvo algo? No, no te preocupes. Así estoy bien. Y cuéntame, ¿a qué se debe tu agradable visita? Antes que nada, gracias por recibirme. Me imagino que tu agenda el día de hoy debe estar muy ocupada. No, por favor, Anita. Mi tiempo está a tu disposición. Gracias. Miguel, Ignacio, quería decirte que estuve pensando mucho en nuestra conversación. Así que estuvo pensando en mí. Y como tú sabes, la inversión que realicé me dejó cuantiosas pérdidas. ¿Te refieres a...? Sí, exactamente. Sé, te quemé la rosa. Ese musical me dejó una pérdida total. Y no solo en lo económico, también en lo personal. Mi imagen como empresaria, mi prestigio está disminuido en estos momentos. Entiendo. Entonces lo que tú necesitas es hacer un negocio que te dé rentabilidad y repercuta en tu imagen empresarial. Eso es lo que necesito. Miguel, Ignacio, quiero pedirte... ...que seas mi asesor. ¿Quieres que sea tu asesor? Me gustaría. Es que hablas tan seguro de los negocios que haces y las ganancias que consigues que... ...no pude evitar hacerte esta propuesta. Bueno, te agradezco. Muchas gracias por empezar en mí. Sí, normalmente yo no hago asesorías. Estoy tan abocado a mi puesto de gerente general de la constructora que no tengo tiempo para más. Me imagino. Y estoy segura que es gracias a ti que esta empresa es la número uno en el rubro en el país. Pero quizás si me dejas hacerte una oferta económica, ¿podrías considerarlo? No hablemos de dinero ahora. Te quiero hacer una pregunta. Pero quiero que me la contestes con total sinceridad. ¿Por qué has pensado en mí? Porque estoy segura que con tus consejos... ...podría recuperar todo lo perdido y también limpiar mi imagen a nivel empresarial. Mentirosa. ¿Quieres algo conmigo? Bueno, Anita, normalmente diría que no, pero tratándose de ti voy a ser una excepción. ¿Quieres decir que vas a ser mi asesor? Puedo ser tu asesor, tu amante, tu esposo, todo lo que tú quieras. Así es. Acepto tu propuesta. Pero ni siquiera hemos hablado de tus honorarios. Eso lo discutiremos después. Ahora quiero enseñarte unos negocios que tengo pensados para ti. Qué rápido empiezas a trabajar. Anita, en los negocios el tiempo es dinero. Tienes toda la razón. Bueno, te escucho, pero ahora sí, te acepto algo de tomar. ¿Qué deseas? Un té. Enseguida. ¿Dónde se habrá metido la gorda? Enseguida vuelvo. Espero que Miguel Ignacio no me haya necesitado con urgencia. Ay, ya no voy a llamar. ¿Quién es esa rubia despampanante que está con Miguel Ignacio? Anita Miller. Pero si esa tipa piensa que yo voy a permitir coqueteos en mis dominios... ¡Ese hombre ya tiene dueña! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.